Que lindo Eper, que lindo Eper, a los hermanos orando Todos unidos y el fuego de Dios bajando Que lindo Eper, que lindo Eper, a los hermanos orando Unos que cantan, otros que lloran Y el fuego de Dios bajando Oh, que linda dicha, el sentirte a ti Eres un gozado, no das tu poder Oh, que linda dicha, el sentirte a ti Eres un gozado, no das tu poder Que lindo Eper, que lindo Eper, ciegos de mi Cristo Unos predican, otros le cantan Y el pueblo de Dios respaldando Que lindo Eper, que lindo Eper, ciegos de mi Cristo Unos le cantan, otros predican Y el pueblo de Dios respaldando Oh, que linda dicha, el sentirte a ti Eres un gozado, no das tu poder Oh, que linda dicha, el sentirte a ti Eres un gozado, no das tu poder Que lindo Eper, que lindo Eper, a los hermanos orando Todos unidos, todos unidos Y el pueblo de Dios bajando Que lindo Eper, que lindo Eper, ciegos de mi Cristo Unos le cantan, otros predican Y el pueblo de Dios respaldando Oh, que linda dicha, el sentirte a ti Eres un gozado, no das tu poder Oh, que linda dicha, el sentirte a ti Eres un gozado, no das tu poder Eres un gozado, no das tu poder Eres un gozado, no das tu poder Eres un gozado, no das tu poder